¡Nacho, quédate en el rebote! ¡Nacho, quédate en el rebote! La idea era hacer un encuentro de fútbol barrial, invitando a diferentes equipos de la Ciudad General Pico. Y bueno, hemos tenido la suerte de que la concurrencia fue positiva y han venido muchos barrios a participar de este encuentro. Y bueno, eso nos llena de satisfacción porque, más allá de haber realizado la jornada deportiva, también planteamos una cuestión solidaria, que era traer un litro de leche. Y bueno, hemos recibido varios litros de leche para seguir con el merendero, que es el trabajo que tenemos diariamente nosotros. Así que bueno, por suerte han venido muchos chicos, ha acompañado a la familia, la familia se ha instalado en el predio. Y eso está bueno, ¿no? La intención era esa, pasar un día en familia, hacer un poco de fútbol, que los chicos se entretuvieran y pasarla bien. Tenemos categoría 2005 a 2010, que son chicos que tienen entre 7, 8, 9 y 10 años. Esas son las categorías que hoy están participando. Y bueno, los equipos están conformados por 6 jugadores y el arquero, o sea, un equipo de 7. ¿Qué barrios se acercaron hasta aquí, hasta el Federal? Bueno, estamos nosotros como anfitrón en el barrio Federal, tenemos el barrio Rucci, barrio Costa, barrio Talleres, barrio Ranquele y barrio Don Bosco. Esos son los equipos que se han conformado para poder participar, alrededor de 120 chicos, así que una concurrencia importante. Y lo lindo de esto, que no es competitivo, que no es por los puntos, los chicos vienen, juegan 4 o 5 partidos cada equipo. Y al finalizar la jornada se van a llevar una medalla cada uno y una copa por participar en este encuentro. La intención es hacerlo por lo menos si el tiempo nos acompaña, aunque sea una vez por medio cada 45 días, que no coincida con alguna otra actividad de los clubes. Vamos a hacer estos encuentros para que los chicos puedan seguir haciendo fútbol, ¿no? Qué lindo ver los espacios públicos llenos de chicos haciendo deportes.